Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy cómo se ve por el título, por fin voy a comentar cómo tengo el pelo, cómo veo lo que me hice después de hace un mes, cómo me lo he estado tratando, qué he hecho y tal y cual, pues eso. Este vídeo no quiero que sea extremadamente largo, mejor no, si estoy hablando de mi pelo que se me vea todo el caso. En este vídeo no me quiero extender demasiado, pero sí que quiero hacer una recopilación y sobre todo hablaros de los productos que he estado utilizando, si me han gustado o si no, porque después de un mes pues la verdad es que tengo una idea más o menos formada. Si no me conoces, este es el primer vídeo que ves sobre mí. Hola, soy María, encantada, muchísimas gracias por estar aquí y te voy a dejar en las tarjetas y bueno, en el canal también se puede ver el cambio que me hice, tanto el día en la peluquería tipo blog, como después explicando un poco más en detalle qué es lo que me hice, cuáles eran mis expectativas, etc, etc. Como se puede ver, me ha crecido la raíz y por ahora no voy a ir a la peluquería porque estaba más cuando no estaba, pero tampoco me quiero gastar mucho pasto. Así que no me voy a decolorar cuando esté ya más larga, a lo mejor después de los dos meses pues sí que me la vuelvo a decolorar. Tampoco lo tengo excesivamente claro, no sé, ya iré viendo. Después de un mes, yo lo que recuerdo de aquel día en el que me decoloré y me teñí fue muchas horas, pero eso es algo que no se puede evitar. A mí el pelo no me ha sufrido demasiado, pero es verdad que lo recuerdo como con un dolor extremo de cuello y cabeza. Los cambios principales que yo me he notado en el pelo después de eso es que se me queda el coletero mucho más marcado en el pelo cuando me hago coletas porque no está tan sedoso y tan moldeable como antes. Es decir, que si yo ahora utilizase plancha y rizadores, la verdad es que se me quedaría mucho más tiempo de lo que se me quedaba normalmente. Yo utilizaba antes coleteros normales, pero he vuelto a utilizar estos elásticos que los dejé de utilizar porque en la composición tienen algún ingrediente o lo que sea al que mi gato es alérgico, no sé si todos los gatos, pero rubi lo es. Así que ahora lo que estoy teniendo es una precaución extrema para que no coja estas gomillas por las que se vuelve loco. O sea, en cuanto la ve, ya está en mi muñeca en plan, dámelo, mamá. También noto que no está tan tan graso, pero como ya está saliendo mi raíz natural, sí que noto esa diferencia en cuanto a que se me ensucio más rápido. Tras los primeros lavados grabé unas cuantas tomas que voy a poner ahora mismo para que se vaya viendo cómo degradaba el color. Y una cosa que tengo que decir después de un mes es que tanto las fotos como los vídeos no reflejan el color real de mi pelo, ¿vale? Ahora mismo es algo que me han confirmado prácticamente todo el mundo que me ha visto y que me ha visto por redes sociales. Que es verdad que se esperaban otro color un poco más potente porque es que no es exactamente igual. Así que dentro vídeo y ahora hablamos. Bueno, pues hoy es el primer día que me lo voy a lavar, así que quiero enseñar un poco cómo os queda. Voy a enseñar las tomas en el baño, aunque son muy amarillas, pero bueno, como me lo voy a lavar esta noche no voy a tener esta luz para enseñarlo. Así que de todas formas lo enseñaré mañana, si acaso. Si veis luz natural ahora en el post primer lavado es que es de mañana por la mañana, ¿vale? Este es el color que tengo ahora mismo, la raíz ya está grasa, por eso me lo voy a lavar. Se me ha caído muy poco pelo, diferencia a mi caída normal de pelo. De hecho hoy es el primer día que me cepillo y veo, pues un poco de pelo lo tengo que retirar. No sé exactamente por qué, pero bueno. Se me ha quedado así. Ahora mismo tengo una mascarilla ultra nutritiva puesta. Me la voy a dejar mientras edito. Se queda como un poco más oscuro, pero la verdad es que está más claro que en la peluquería creo, estando mojado. Así que no sé exactamente que esto no se me va a quedar cuando se me seque. Pero está mucho más intenso que cuando se me seque, así que es posible que se quede más o menos como estaba. No lo sé, iremos informar. Buenos días, simplemente comentar que ya me iba y se me iba a la olla. Que así se ha quedado después del primer lavado estando seco. Está mucho, tampoco mucho, ¿vale? Pero yo lo veo muy claro. Me veo muchos mechones que ya son prácticamente rubios, por ejemplo. Hay algunos aquí en el fraquillo, pero es verdad que otros siguen siendo naranja y en la cámara, por ejemplo, se está viendo súper nada. El champú me ha gustado porque no se ha quitado demasiado color. No sé cómo se habría comportado si no hubiese utilizado ese champú, pero lo que me encanta es la mascarilla. Porque sí que me noto el pelo más seco. No es la textura de un pelo normal, sano, como yo lo tenía antes, pero está bien. Me lo noto súper bien. Creo que es debido a la mascarilla. Es verdad que también utiliza el aceite, que me ha gustado como me ha dejado el pelo. Es verdad que mi pelo ahora tarda mucho más en secarse, que eso no lo sabía, me lo dijo Paula. Segundo lavado. El pelo lo he tenido de color ahora mismo, como viste en el otro clip y se han podido ver en algunos de los vídeos que... Así es como tengo el pelo ahora mismo después del segundo lavado. Obviamente está mojado, me he puesto la mascarilla y como el otro día, pues voy a esperar un rato para quitarmela. De hecho, voy a casa de mi tía, entonces el tiempo que tarde en ir en coche se sigue viendo naranja, pero creo que va a estar mucho más rubio. Está casi anocheciendo ya, pero bueno, para que veáis el tono del pelo ahora mismo, no se me ha aclarado demasiado, pero sí que yo me lo noto más claro. De todas formas, creo que siempre la cámara lo coge más naranja de lo que realmente es, pero bueno, entiendo que poniendo clip tras clip se verá si hay cambio mucho o no. De todas formas, van a hacer tres semanas. Sigo teniendo el pelo naranja, es verdad que me gustaría tenerlo muchísimo más porque ya tira mucho al rubio, pero bueno. It's normal. Eso sí, la mascarilla de verdad una puta pasada. No sé si lo dije en el lavado anterior, pero es que me noto el pelo muy bien, muy poca diferencia con respecto a cuando tenía mi pelo natural. Es que es una puta pasada. Vale, y tras estas imágenes yo creo que se puede ver la diferencia entre cómo tenía el pelo después del último vídeo que grabé, no me acuerdo qué lavado era exactamente, si el segundo o el tercero, y cómo lo tengo. Ahora mismo lo tengo mucho más fuerte. Y es que no sé si te acuerdas que yo tenía una mascarilla de color cobre que utilicé hace un año, cosa así, sobre mi pelo moreno. Y el caso es que cuando yo vi que era el tercer tal lavado, que era prácticamente rubia, no iba a volver a la peluquería a hacerme eso. Entonces pensé en hablar con mi tía que es peluquera y que ella me echase un tinte pelirrojo. Pero dije, y si probantes la mascarilla, por ahorrarme dinero básicamente. Os enseñaré el bote de la mascarilla en productos terminados la semana que viene, pero es que ya la he tirado a la basura. Lo siento, ya he grabado el vídeo de productos terminados. La eché en este bote para que me fuese mucho más cómodo, para ver también cuál era la cantidad que tenía, porque no estaba segura. Y la mezclé con la mascarilla que me compré de nutrición para el pelo. Entonces ahora mismo tengo este mejunje aquí, que se ve súper oscuro, pero en el pelo no queda de este color. ¡Qué bien huele, por Dios! En el siguiente lavado al que os grabé, el mejunje me la eché yo sola por delante, ¿vale? Y la fui echando para atrás y en cuanto vi que todo el pelo estaba bastante impregnado de la mascarilla, me metí en la ducha. No esperé nada porque teniendo el pelo rubio, sabía que me iba a coger súper rápido. Primero me hice una muestrecita aquí y se me quedó bastante bien. Me metí en la ducha, me enjuagué y por aquí se me quedó mucho más oscuro que por detrás. Algunos mechones tenía más rubios y otros más naranjas, pero en general me gustaba. Lo que pasa es que por delante se me ha quedado más oscuro porque claro, al echármelo yo sola, aquí ha estado mucho más tiempo que lo que ha estado aquí detrás. Voy a seguir utilizando esta mascarilla de color hasta que se me termine o hasta que me haga las raíces. Entonces si voy a hacerme las raíces me voy a echar seguramente la misma mezcla de Blorange, rosa, naranja, pero mucho más fuerte. ¡Bum! Eso en cuanto al color, para aclarar que ahora mismo pues no tengo el color que me pusieron en la peluquería, pero bueno, a mí me está yendo bastante bien con esa mascarilla. Son 15 euros y da para mucho. Yo tengo mucho pelo, ¿vale? Y muy grueso. Y por mucho que lo explique, da igual a dónde vaya, siempre se terminan sorprendiendo, aunque yo lo explico con bastante énfasis. Sobre cómo tengo el pelo. Se me cae, pero se me cae como antes se me caía el otro, no veo ni más ni menos. Yo no utilizo ni planchas, ni secadores, ni nada. Yo me lavo el pelo, me peino y punto. Y en cuanto a textura me lo noto bien. Es verdad, como ya dije en el otro vídeo, que está más seco que lo que podía estar mi pelo natural, pero en serio que está súper, súper, súper bien. Tengo el pelo muy grueso y yo creo que eso me salva también de que no se me nota mal, a mí no se me nota dañado. Lo que se nota es doblado por la maldita coleta. Prácticamente 100% gracias a esta mascarilla. No creo que me vaya a separar de esta mascarilla nunca jamás. Me encanta y siempre voy a comprar el bote gigante, me alegro mucho haberlo comprado. Prácticamente por donde termina esto, porque la he utilizado para mascarilla y utilizo mucha cantidad. También he dado muestras bastante hermosas a Paula para que la probase. Paula es mi amiga la que salía en el vídeo del blog. También se hizo un tratamiento, ella tiene el pelo gris y entonces se la he dejado para que la probase por si le gustaba. En serio, me gusta muchísimo. Yo la forma en la que lo utilizo es lavándome el pelo, me lo enjuago. Me salgo de la ducha, me he visto normalmente, me lo he hecho ya con el pelo limpio por todo el pelo. Como el pelo no se va a secar. Pues me voy y hago lo que sea y si tengo un compromiso, pues junto antes de salir me lo enjuago. Si no, pues me lo dejo todo el tiempo que pueda y me lo enjuago. Muchas veces ya he estado vestida maquillada porque me tenía que ir. Lo que he hecho ha sido enjuagármelo así con cuidado y se queda el pelo súper suave. El día que utilicé la mascarilla de color, no utilicé esta porque ya lo había mezclado y noté la diferencia. Noté que el pelo no estaba tan tan suave. Así que aunque utilice la mascarilla de color, después voy a utilizar esto igualmente porque me gusta mucho. Yo creo que sin esto el pelo no se vería tan suave que a lo mejor está más dañado de lo que parece gracias a esto. Pero bueno, es que no puedo hacer otra cosa. Entonces a mí esto me encanta y lo voy a seguir utilizando 100%. El otro producto que me compré fue este champú también de Junsein para el control del color. A mí no se me ha puesto rubio pollo pero es verdad que con los lavados se me fue yendo el tinte que me echaron y también se me va la mascarilla, aunque la mascarilla está tardando más porque ya me he lavado el pelo dos o tres veces con la mascarilla. Me lo voy a volver a echar la próxima vez porque quiero hacer una sesión de foto y quiero que el pelo esté súper fuerte pero si no, me volvería a lavar otra vez. En cuanto al control del color, no sé, me parece un champú normal pero es verdad que no agrede más. Y no se va más el color. No me gusta cómo se utiliza, quiero decir, no hace nada de jabón. Pero yo he tenido champú que no hacía nada de jabón y yo me lavaba el pelo bien. O sea, yo me echaba la cantidad normal y me empezaban a masajear y yo notaba que todo el pelo pues se iba impregnando y se iba lavando. Con esto me tengo que echar dos veces y eso a mí me repatea. Yo antes lo tenía que hacer cuando tenía caspa en el pelo y tenía el pelo mucho más graso. Y me acostumbré a lavármelo solo una vez, a enjaborármelo solo una vez y ya me repatea tener que hacerlo dos veces porque es que estoy gastando el doble de producto. Yo cuando lo termine no voy a repetir con este, voy a probar otro a ver si encuentro, no sé exactamente. Si tienes alguna idea de champú que te vaya bien, dímelo por favor. Porque en principio no voy a repetir con este. No sé si todos serán así y al final pues volveré a este pero en principio voy a probar otros. El siguiente producto que me compré es el protector del calor que lo llevo por aquí más o menos y lo he utilizado medio verano. Me ha encantado, lo voy a seguir utilizando. Me compré uno más baratito en Mercadona que era este de coco en plan el botel rosa. Pero me noto el pelo un poco raro y creo que es por eso porque me eché mucho, sobre todo por aquí detrás. Así que voy a utilizar este aunque sea más caro para prácticamente siempre que salga. No lo utilizo el día que me lavo el pelo, sobre todo ya que se está yendo el sol del verano. Pero sí que lo utilizo los siguientes días antes de salir de casa para que pues huela bien, tenga una textura más guay, no simplemente del cepillo. Y bueno pues protege del sol y me gusta, me gusta muchísimo. Los primeros días lo utilizaba a rabiar. Es verdad que desde que me hice eso, que fue a principios de agosto, no he vuelto a meter la cabeza dentro de una piscina o playa. Pero en serio me ha gustado muchísimo y este sí que lo recomiendo y lo seguiré utilizando en invierno cada vez que vaya a salir al aire libre. Para que esté pues un poquito más protegido. Y por último me hice con este aceite que también lo he estado gastando, esto se utiliza muy 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 poca cantidad. Me gusta, yo no creo que sea la razón de que esté tan suave pero el pelo se ve bonito y lo voy a seguir utilizando. Este creo que costa unos 12€ y es posible que si encuentro otro cuando lo esté terminando pues pruebe otro. Sea este ni bien ni mal, si pasas y lo quieres probar pues sí, a mí me está gustando. Pero que tampoco lo veo como lo mejor del mundo, lo mejor del mundo es la mascarilla. Y en resumen ya sobre mi opinión del pelo, me gusta mucho como me queda, me veo muy bien con el pelo, me alegra. No voy a volver al moreno por ahora, no me arrepiento de haberme lo hecho para nada, me lo habría hecho antes. En el momento en el que me lo hice ya era muy bueno, así que estoy muy contenta. La gente no me reconoce, la gente se sorprende al verme. Yo ya estoy súper acostumbrada, entonces es como, ah sí, que me estás mirando el pelo. Pero me parece guay, me parece que es muy yo, me siento muy identificada con este color. Y ya me veo súper bien cuando no estoy maquillada, me veo normal, que a los primeros días era como, me voy a tener que maquillar siempre. Es verdad que no todos los colores ahora de maquillaje y ropa me sientan igual. Mis colores principales que son el morado, el azul este royal creo que se llama. Y el color naranja y rosa sí que me queda bien, así que estoy contenta. Y eso sí, el color este hace que se me vea aún más blanca, aún más carita de malita. Pero bueno, yo estoy cómoda con eso. Cada vez que vuelva rubio me pongo naranja porque yo no me veo de rubia, me veo de pelirrojo. Y nada, eso es todo. Espero que te haya gustado, que te haya servido esta opinión después de un mes con la decoloración. Pero ya te digo que fueron muchas horas, fue agresivo, pero yo tengo mucho pelo y el pelo muy grueso. Entonces a mí no me ha fastidiado en exceso lo que me ha hecho. Pero es las características de mi pelo. Cada pelo es un mundo y tienes que ir a la peluquería, que te aconsejen muy bien. Es que si tienes un pelo fino o muy poco pelo, cuidado con hacerte esto. Es responsabilidad tuya. Un besito gigante. Muchísimas gracias por estar aquí. Comparte el vídeo si te ha gustado para que lo vea más gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!